Bueno, yo me sumo también. Ahora les dimos un reconocimiento a destacados periodistas. Tal vez comentarle a los colegas, que creo que no están enterados algunos, que mañana, 31 de julio, se cumplen 50 años que esta Asamblea Legislativa dio un decreto legislativo para que el 31 de julio se conmemorara el Día del Periodista Nacional. Ahora, en nombre de la Asamblea, les dimos un reconocimiento en el Centro Cívico Cultural y realmente hasta yo quedé muy impresionado porque estaba, yo diría, lo más connotado del periodismo nacional. Felicidades para todos ellos, muy en especial, como ya lo ha dicho José Andrés, a los periodistas de radio y televisión legislativa. Para todos, muchísimas felicidades.